Hola amigos, como ven el UD que tiene transparencia da lag al momento de jugar. Vamos a instalar el UD bajos recursos que no tiene transparencia, o sea no da lag. Vamos a la instalación. Vamos al link que está en la descripción del video y descargamos el archivo. Una vez descargado le damos clic derecho y extraer aquí. Cuando se extraiga nos dejara esta carpeta, la abrimos y pasamos los archivos a la carpeta raíz de nuestro GTA San Andreas y eso sería todo. Ahora vamos al juego para que vean que se redució un poco el lag. Como ven no da lag al jugar ni cuando vamos al menú de inicio, eso sería todo. Si te funcionó y tienes menos lag con este UD, regálame un like y suscríbete para más videos de este tipo de mods bajos recursos. Gracias y que la fuerza los acompañe.